En la Regencia San Martín, actualmente nos hemos concentrado en la profesionalización de los actores del ecosistema. Esto es una base sólida para que podamos impulsar más iniciativas y proyectos de innovación para generar más inversión en la Regencia San Martín. Estamos convencidos que con toda esta inversión del proyecto DER en la Regencia San Martín, vamos a abrir más caminos para que más actores se suban a todo esto y podamos tener mayores inversionistas y mayores socios estratégicos para poder seguir impulsando en esa región la innovación y emprendimiento. Con el tema de sostenibilidad, el proyecto DER nos hemos acercado más al gobierno, el gobierno regional San Martín se está apropiando de esta iniciativa y eso significa que el proyecto DER tiene para más. DER para más y de ello lo que pretendemos es transitar temporalmente con el gobierno regional y luego generar un espacio y una plataforma que nos permita generar más iniciativas autónomas, autónomas para nuestra región y esto es lo que nosotros queremos seguir fortaleciendo nuestro ecosistema.